Hola Fernando, feliz cumpleaños, un abrazo muy grande para ti y para toda tu familia. Bueno, pues nada, teniendo tu petición, te voy a cantar el canto a la espada de la zarzuela, el huésped del sevillano. Vamos a ver qué tal va. Fiel espada triunfadora, que ahora brillas en mi mano, y otros hombres y otras líderes, ya tu gloria conoció. Yo venero la nobleza de tu acero toledado, que en el tajo entre las aguas reciamente se templó, se templó. ¡Gracias! 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 Bueno, pues un abrazo muy grande, Fernando, cuidaros mucho y muchísimas felicidades de nuevo. Hasta prontito.